Buen día José Luis, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, he visto a lo largo de las publicaciones, en las redes, en Twitter en particular, lo que creo que es una celebración de sentido común que debemos compartir, después de, la verdad que, muchísimo trabajo profesional, indudablemente, y que tiene que ver con el sobresedimiento de Jorge Ríos. En sus palabras, recordemos en la audiencia quién es Jorge Ríos y por qué merece esto una celebración. Ahora, en julio, va a cumplir tres años, estaba en su casa, viendo la televisión. En realidad estaba durmiendo primero, a la madrugada, y sentió ruido, le entraron a la casa, le robaron, en un taller que tenía herramientas, una corredora de espagas, cables. Llamó a su hijo, asustado, le regalaron ladrones, le jodían, se habían ido a la barra, quedaron fumados, llevamos de las cosas. Al rato, otra vez, entraron, por segunda vez, le robaron más cosas, llamó a su hijo, y ya se habían ido cuando le estaban hablando. Él quedó dormido, él tomó un revólver que tenía, que tenía la legítima tenencia, él quedaba, con todos los papeles, y se quedó dormido en la cocina que daba al jardín, pero se olvidó de cerrar la puerta al patio. Y entró por tercera vez, todas las veces quedaron filmados, las veces que no, y se fueron llevando cosas, y entraron a la cocina, donde él estaba, tomó el revólver, dijo, quédate al piso, no te quiero disparar. Un muchacho grandote, de un metro ochenta, había consumido cocaína y marihuana, quien lo atacó a él, sabemos por qué en la autopsia era de otro lado, y con un objeto muy filoso, una linga, con un punta afilada, intentó apuñalarlo, él se defendió como pudo, casi circulaba en el ojo, lo empezó a revolver, para el aire, el ladrón a don Jorge, salieron en la puerta del caminito del jardín, el experimento de cemento que había hecho a don Jorge, que cayó, se quebró tres costillas, disparó, como pudo, malbulto, salió corriendo el ladrón, en realidad cuando escuchaban los disparos, todos salían corriendo, y ese salió con una termina, y se fue a la casa de la vecina, que era su comadre, y se desesperó, pensó que se iba a matar a la comadre. Se fue como pudo, caminando de la calle, fue caminando, quedó firmado lentamente, de gran dificultad ya en ese momento para caminar, el ladrón corrió rápidamente, pero se había lastimado un tobillo, y caminaba lentamente. Cayó a la vuelta antes de que llegara don Jorge, don Jorge lo vio en el suelo, le rectimeó, no le hizo nada, solamente nos amarró, y un vecino se lo llevó y fue a su casa. En la casa estaban las vainas, lo dispararon, dispararon a la pared, todo peritado. ¿Qué hizo el fiscal? Lo acusó a don Jorge, lo metió preso, estuvo preso en Alcaidía, nunca vi un preso con bastón, nunca vi un hombre con bastón y esposas. Le pusieron peñerías por todos lados, a los todos los hizo médicos, a Jorge no. No lo mandaron al hospital, lo mandaron alcaí a la comisaría, se infectaron las heridas, porque las esposas no le ponían alcohol, como venían, se las pusieron. Terminaron el hospital, terapia intensiva, pedimos en la prisión domiciliaria, que se lo dieron, luego, por fin, la escarcelación, y le dijeron al fiscal que estaba equivocado. Y el fiscal lo llevó a juicio. Antes de haberlo a juicio, el levanto a juicio le pidió a unos peritos que mire la afirmación de donde estaba caída la grona, la bota de la casa, las calles son acá, y hay una de los 15, muy cerca de la villa, de una de la villa, hay varias, no es más grande. Y le dijeron, mire, no, digo, este es el video del hecho, digan, ¿en qué momento era ahora de cada uno de los disparos? No vemos disparos, si no hay desordenación, no, tendría que haberse, más 9 milímetros, hace un fuego con la llamada, 35 centímetros, no, no lo vemos. No importa, lo leo a juicio igual. Le dijimos el nuevo fiscal, Nieva Guggei, que active la causa contra los chorros, que eran, no eran dos hechos, como los que eran acusados, sino tres, que están firmados, declaramos testigos, que miren las pruebas, eran tres hechos, además, no lo estaban acusando por lesiones graves, estaba todo lesionado, contactado. Bueno, en definitiva, solo lo aplicaron tres años y tres meses, salvo uno que tenía una causa de homicidio antes que los chorros, ¿no? De los cinco, uno murió, uno tiene una causa de antes de homicidio, ese había salido en libertad cuando el juez Violín le dio la libertad a miles de presos en la pandemia, y lo asaltó a Jorge, ese quedó preso, el hermano, quedaron en libertad hace un año y medio. Le dijimos, dile la absolución, no, se está equivocando, fijate, Niva Guggei, pidió una pericia, más, la segunda, a ver, ¿dónde estaban los disparos de la filmación? Le dijeron, miren, no, no hay disparos de la filmación, nosotros lo vimos, otra oficina pericina, pidió una trancera, y nos fijan, si no es un defecto de la grabación, no, no vemos ningún defecto de la grabación, claramente no se ve lo disparo, no se ve, no se ve los disparos, ni nada compatible con la iluminación, de una desfagación de un arma no de medio, de una cuarta pericia. Esta vez le dijeron, miren, era el lugar de especializado, que es la policía de la ciudad, y le dijeron, miren, no solamente no se ve la grabación del arma, no se ve el cambio de iluminación, no se ve que se moviera el brazo de Jorge Río, con un retroceso en el disparo de un arma de fuego, que tenía que haberse visto inevitablemente, porque era un hombre mayor, con un músculo más deble, y además que le superó una golpiza. Pero además no se lo ve ni apuntándole al lado, ni no da la trayectoria, el ingreso, de ninguno de los disparos, y además, fíjese, cuando viene cayendo, está sangrando, incluso por la boca, en realidad se ve, porque tenía los disparos antes. Entonces le dijimos al fiscal con el escrito, miren, esto va a ser un escándalo, usted va a ser responsable de esto, está siendo para el tiempo prestado y torturándolo a don Jorge. Piedad de, de texto de 100 días. Se ve que reflexionó, y antes del juicio, el juicio era hoy, tendríamos en el juicio procurado ahora, el fiscal dijo, bueno, no, las pruebas son débiles, mentiras, no son contundentes, para acusarlos, contundentes para sobrecerlos, ¿no? No lo acuso, pido la absolución. El juez directo de la absolución y el propio final, el juez le dijo, bueno, usted, pero el juez le incustió de acuerdo a la ley, el señor José Ríos, se defendió, cumplió con la ley, le secuestramos el arma. No, absurdo. Vamos a tener que apelar, ¿por qué le van a secuestrar el arma? Sí, la tenía legalmente declarada, todo en red, le dicen, cumplió la ley, y esa carta no vuelve, esa carta no divide, por lo menos la absolvieron, ¿no? El mundo al revés, José Luis. Bueno, está en el mundo al revés, que mientras converso con usted le cuento, ¿no? En un hecho de violencia de hace unas horas en Mar del Plata, es asaltado un taxista, le ponen un cuchillo en el cuello, aprieta el botón de pánico, hay una intervención, en este caso afortunadamente rápida, al delincuente lo detienen. ¿Qué dice la crónica? El delincuente tenía un frondoso prontuario, siempre son frondosos, ¿no? Tienen este sistema de puertas abiertas, todo es buenismo para la criminalidad, las sentencias de los criminales reales no se cumplen nunca, nunca jamás se cumplen las sentencias, las sentencias siempre son abreviadas por alguna razón, ahora, dos de los integrantes del grupo que asesinó a Matías Berard de 16 años, condenados en 2013, ya tienen la libertad, está bien, me dirán, sí, pero es una libertad para que se reinserten todas esas cosas que dicen, pero lo cierto es que los únicos condenados son los familiares de los sobrevivientes de los muertos, es el mundo al revés del sistema este. Sí, sí, esto es algo que pasa en Argentina, no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en Bolivia ni en Paraguay, acá pasa esto, hay un sistema donde el delincuente tiene prerrogativas, derechos, derechos humanos, parecería que los demás no tenemos esos derechos humanos, nada más para la persona humana delincuente, no para la persona humana víctima, para que no rompemos la ley, y esto genera todo un efecto, ¿eh? El efecto es que las penas no se cumplen, por lo que la persona que es delincuente, su enorme mayoría, vuelve a delinquir, enorme mayoría, estoy hablando de que ese tipo de delitos, porque están detenidos, no hay cifras blancas, son cifras negras, no hay estadísticas oficiales, pero la reincidencia es cercana al 100%, no es alta, altísima, vuelve a delinquir, vuelve a estar preso, vuelve a salir anticipadamente, no le cumplen las primeras penas, la segunda, la tercera y la cuarta, vuelve a salir, le da una nueva pena, y así sigue cometiendo delitos cada vez más graves, como pasó en el caso de Chocobar, los dos de la la vida acercaron, no murió, y aquí fue un delgado, los dos tenían causas pendientes, los dos eran menores, los dos tenían que estar presos, y los dos habían salido en libertad anticipadamente, es más, habían salido fuera al sol para cinco de la mañana, usted toma cualquier caso, como el de taxista, todo, y siempre tiene, como viene con fondos, un frontuario, o sea, tiene hechos, siempre son iguales los hechos, que se fijan, son robo, robo armado, robo con armas, resistencia a la autoridad, y después viene, oye, ese es el camino, en todos los hechos, en este hecho también, entonces, uno dice, pero, ¿por qué pasa esto? porque hay un problema, no es principalmente la ley, es de los jueces, una parte de los jueces, una parte importante, y es ideológico, no es jurídico, no nos faltan elementos, no nos falta la ley, es una cuestión ideológica, el concepto es, lo voy a decir para que se entienda, pobre delincuente, está carente, le falta contención, le falta contención a la familia, necesita una oportunidad de la libertad, mire, mire, don Jorge fue abandonado por la madre, el padre, tuvo carencia, se ven los malos trabajando los dos, tuvieron mucha dificultad, eso no lo mire la justicia, no es lo mismo, a cobrar bien, que a cobrar mal, frente a la dificultad en la vida, ahora la oportunidad la tuvo, solo que él optó, por cometer delitos, y en la primera libertad, si se la dan, tendrían que decir, bueno, tú, sumar su libertad, no pongas más seguridad, y se la vuelven a dar, esta es la teoría que se hace en Argentina, por eso estamos, con una creciente delincuencia, y que va a seguir, si no se cambia esto, hay que cambiarlo drásticamente, es cumplir la ley, no estoy dando venganza, paredón, no, 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 es así, bueno, por eso nos interesa siempre, digamos, exponer esto, y además, bueno, el sesgo, de su trabajo, que creo que contribuye, benéficamente, en este sentido, nos alegramos, por Jorge Ríos, porque además, estar sometido a un proceso, para quien, nunca se le pasó por la cabeza, que podría estar, este, incurso, en el contexto de un proceso penal, es sumamente gravoso, para el criminal, es parte de su, de su score, digamos, ¿no? Es parte de lo que hacen, perder, como dicen, es parte de lo que hacen, para el ciudadano a pie, para el hombre del común, es una tragedia en sí mismo, están sometidos a un proceso penal. Era una pesadilla, el juez no quería hacer el juicio, nos dijo, mire, como el prestamos, con Francia, hasta el tiempo, que estaba bien, vuelto a internar, esto, permanentemente, nos dijo, bueno, si ustedes me piden, la suspensión, no sé eso, no probablemente, será de espéranela, y nosotros lo dirigimos, a un Jorge, y él dijo, yo quiero terminar con esto, es una pesadilla para mí, no puedo hablar, no es tranquilo, está con tratamiento psicológico, psiquiátrico, por lo que usted dice, porque para él, la reunión de la realidad, en cambio, está en la chorro, es una causa más, donde ya están en libertad, hacia un nivel, y deben seguir a Fernando, obviamente, es así como lo dice. Es así. Fernando, gracias, buena jornada, muy amable. Bueno, el doctor Fernando Soto, y esto, el calvario que pasó, Jorge Ríos, un hombre mayor, estaba en su casa, entraron criminales, se defendió, el sistema se cargó contra él, tres años y medio, una auténtica locura.